Hola, muy buenas tardes, amigas, amigos. Espero que se encuentren muy bien, que estén pasando un excelente sábado y bienvenidos a la reseña del día de hoy. Bueno, pues en esta ocasión, como ya lo había anticipado la semana pasada, tenemos, y también en un video que ayer subí en el Instagram, tenemos una reseña de una autora muy pedida, muy solicitada, que al parecer a muchos de los suscriptores les interesa. Y bueno, pues cómo no, ahorita que ya la he terminado de leer en una de sus mejores o más representativas obras, pues van a ver que sí, que vale muchísimo la pena, que es Pilar Pedraza. Y nada más antes, como siempre, ya saben, les muestro mis adquisiciones de la semana, que hablando del Instagram, pues quienes me estén siguiendo ahí, que aquí les dejo, por cierto, el enlace al que no, ya vieron seguramente lo que compré en la semana, pero pues también a los demás suscriptores se los muestro. Ya saben, por si quieren pedir reseña o tienen dudas acerca del volumen. Bien, miren, empezamos con alguien variando un poquito latinoamericano, el gran Horacio Quiroga. En este volumen de Club Diógenes, El Cíncope Blanco y otros cuentos de locura y terror, y además está padrísima la portada. Bueno, pues este pequeño ejemplar que tiene algunas de las obras, sí, cierto, muy conocidas de Quiroga, pero Quiroga es de esos autores que lo lees y lo relees, y no sé, La Gallina de Goyada, El Almohadón de Plumas, El Cíncope Blanco, son historias que se disfrutan siempre. Entonces, bueno, pues esta fue la primera adquisición. También, este libro que yo quería desde hace tiempo, por el autor José María La Torre, que hay un relato de él que incluso si recuerdan Malos Sueños cuando lo reseñé, venía un relato de él en los bloques de los nichos, y con base en ese relato de verdad que me gustó tanto, ven que se los recomendé, bueno, pues adquirí esta antología, Música Muerta y otros relatos, que es como un compendio variopinto de varios temas, todos por supuesto fantásticos, oscuros, macabros, pero bueno, pues dije, vamos a aprovechar. Y finalmente un libro que había encargado, y afortunadamente me llegó ya por fin, y me parece que es de los últimos o el último que había en Stock en todas las librerías de cadena de aquí de México, este libro de Mitsuyo Kakuta, La Cigarra del Octavo Día. Aparte que es un libro preciosísimo, la historia muy conmovedora, yo había visto la reseña hace mucho tiempo y lo quería, lo quería, pero de verdad créeme que pues ha sido un libro muy difícil de conseguir para mí, pero por fin ya lo pude encontrar. Entonces este seguro también lo estoy reservando para leérmelo, disfrutarlo, paladearlo, y ya les traeré la reseña también. Y bueno, pues ahora sí, vamos a entrar con esta autora que estaba mencionando, sin más preámbulos, Pilar Pedraza, y el ejemplar que estamos reseñando, Arcano 13, Cuentos Crueles. Bueno, pues es una antología de la colección de Club Diógenes, es de tapadura, es de bolsillo el tamaño, bueno, es un buen tamaño, vean nada más, pero es de tapadura, tiene 359 páginas, 360, y vean cómo termina el Arcano 13, para el que no lo sepan, hace referencia a los Arcanos del Tarot, y el 13 o el Arcano sin nombre es la muerte. Entonces eso es lo que vendría a representar el título de esta obra, ¿vale? Los Arcanos Mayores del Tarot, por cierto. Bueno, pues no hay más que decir, es un ejemplar de Club Diógenes, de tapadura, y pues ya saben, antes de entrar en la reseña, les hablo un poquito de la autora, de manera muy sucinta, simplemente un bosquejo biográfico, Pilar Pedraza, una autora española, valenciana, ella estudia historia, que por cierto, muchas de sus novelas son, de sus novelas y de sus relatos, son muy históricos, gran conocedora de la mitología y la historia grecolatina, entonces, bueno, ella estudia historia en la Universidad de Valencia, y después de salir o de egresar, se convierte también en profesora titular, que me parece que todavía sigue ejerciendo esa profesión, como profesora de cine en la Universidad de Valencia. Y bueno, pues también su trayectoria, esta autora es particularmente prolífica, ha escrito un sinnúmero de relatos, ha publicado en editoriales como Tuskets, como Lumen, Valdemar, por ejemplo, Valdemar tiene bastantes volúmenes publicados de Pilar Pedraza, casi, casi podría ser Biblioteca Pilar Pedraza, una sección de Valdemar, ya ganaron muchísimos premios, todos temáticos, sobre relatos de terror, relatos fantásticos, relatos macabros, relatos oscuros, ha publicado en revistas especializadas, entonces vaya, Pilar Pedraza tiene una amplísima trayectoria, y es lo que podemos llamar de manera contemporánea, una escritora profesional, profesional, porque ha entrado en certámenes, los ha ganado, ha sido reconocida, ha sido muy publicada en diversas editoriales, entonces vaya, esto es lo que podemos decir de Pilar Pedraza, y bueno, afortunadamente, todavía pues la tenemos con nosotros, sigue viva, y esperemos que siga produciendo más obras como hasta ahorita, bueno, pues eso es lo que se puede decir sobre Pilar Pedraza, y sobre el volumen en general, ahora sí, ya como tal el contenido, Arcano 13, Cuentos Crueles, está dividido temáticamente, y ahí si hago comillas, porque ahorita les voy a decir, ahí algunos detalles que yo percibí, en tres secciones, la primera sección, tres secciones que supuestamente, o pretenden, abarcar o dividir, segmentar, la antología en relatos de un cierto, de un cierto cuño, ¿vale?, de un cierto estilo, el primero se llama, en primera sección, La carreta de las osamentas, y esta sección de La carreta de las osamentas, tiene tres relatos, que son Mater Tenebrarum, Tristes Ayes de la Águila Mexicana, y Las novias inmóviles, que realmente es una mini novela, ¿no?, es una micro novela, o sea, no entra como un relato, esta sección de La carreta de las osamentas, pretende abarcar relatos muy clásicos, muy del corte gótico, digamos, tradicionalmente, tanto en el lenguaje como en el tópico que tratan, entonces serían estos tres relatos, posteriormente viene otra sección, que es Eros Melancólico, Eros Melancólico abarca, anfiteatro, balneario, el mejor abono, qué demonios, días de perros, artículos de piel, y mascarilla. Aquí sí ya en Eros Melancólico, vemos como que relatos ya mucho más diversos, son diversas temáticas, también los tratamientos llegan a ser un poquito diferentes, el desarrollo de los personajes, y sí vemos aquí a lo mejor un poquito más de humor negro, de fantasía, pero fantasía macabra, por supuesto, ya no tan tradicionales como la sección anterior, donde decía yo, pues sí son relatos un poquito en su tratamiento, más convencionales, más románticos, más góticos. Y finalmente la tercera sección, La Muerte sobre Ruedas, que incluye tres relatos, Amigo del Hombre, Los Ojos Azules, y La Chica de la Moto. Que aquí serían, digamos, como que relatos más modernos, entre comillas, porque también en las otras secciones hay por ahí un par de relatos de sabor contemporáneo, pero bueno, aquí digamos que son más breves, en general, más sencillos, entre comillas, porque como hablan de situaciones ya más cotidianas, más modernas, un viaje en taxi, un aeropuerto, entonces digamos que el tratamiento sí no viene a ser tan revesado como en otras historias, ¿no? Pero al final, y ahorita voy a entrar en ese punto, el estilo de Pedraza no decae en ningún momento, ¿vale? O sea, todos los relatos te saben maravillosamente a la pluma de la autora. Entonces, bueno, eso es lo que se puede decir en cuanto al índice, en cuanto al contenido. Ahora sí, les voy a comentar mi top tres de motivos, por los cuales yo recomiendo, encarecidamente, que se acerquen a Pilar Pedraza. Y también algunas consideraciones, ¿vale? Porque sabemos que no todo es miel sobre hojuelas. Bueno, el primer motivo, el estilo, la prosa, la pluma, entendida esta como la estructura, o la forma en la que Pilar Pedraza escribe sus historias. Créanme que se nota muchísimo, muchísimo, su formación académica, su formación literaria, su ejercicio profesional, porque Pilar Pedraza escribe deliciosamente bien. Escribe de una manera exquisita, su sintaxis, su cadencia, sus palabras, la conjugación de los verbos, los sinónimos que utiliza, que, pues, en muchas ocasiones son intercambiables. Vaya, es un deleite leer a Pilar Pedraza. ¿Saben a qué sensación me recuerda? No sé si recuerden que hace ya un tiempo reseñé Di con el diablo, de Sheridan Lefano. Y uno de los puntos que yo encomiaba de él era precisamente la elegancia y el refinamiento con el que Sheridan Lefano escribía. Y, bueno, por supuesto, aquí sí completamente ubicado en su estilo que era muy barroco, muy gótico, ¿no? Bueno, pues con Pilar Pedraza sucede algo muy similar. De verdad, escribe bastante bien, maravillosamente, se disfruta. La verdad es que hasta para mí fue una fuente de vocabulario nuevo de muchas palabras. Entonces, de verdad, esto yo creo que sí es algo muy destacado porque muchos autores contemporáneos en aras de, pues, irse por la historia o por la originalidad o por hacer, cosa que yo no digo que esté mal, por hacer más dinámica la lectura y a lo mejor abrirla un poquito más al gran público, bueno, en ocasiones se sacrifica el lenguaje. En el caso de Pilar Pedraza yo destaco este punto porque sus historias siguen siendo muy ágiles, siguen siendo muy dinámicas, te siguen atrapando desde el primer momento y eso lo puede hacer teniendo un lenguaje perfectamente elegante y refinado. Entonces, yo creo que eso no es un tema menor a destacar, ¿vale? Entonces, el primer motivo es la prosa de Pilar Pedraza que la van a disfrutar y a saborear muchísimo, ¿va? El segundo motivo, las narraciones que vienen en el volumen. Ojo, y no hablo como en otras ocasiones he dicho del tópico o las temáticas. No, ¿por qué? Las temáticas que vamos a encontrar aquí de alguna manera, digamos que Pilar Pedraza está retomando temas que son grandes favoritos del público como, y no les voy a decir en qué historia, pero digamos una mujer como un monstruo, como una mujer pantera, esto es lo que nos deja ver la historia, como hacer un trato con el diablo, como necrofilia, un poquito de un autómata resucitado, traído de la muerte, un aprendiz de bruja, estoy haciendo memoria, un cadáver, un muerto que habla después de su muerte y relata su historia. Entonces, digamos que son tópicos que para aquel que ha leído pues de manera un poquito regular historias de ciencia ficción, historias de fantasía macabra, historias de terror, pues no suenan, ¿vale? O sea, no hay algo completa y absolutamente novedoso, bueno, por lo menos para mí no me lo pareció así, en el sentido de que está pues descubriendo el hilo negro o una propuesta inaudita, no. Pero las narraciones, la manera en la que Pilar Pedraza toma este tópico que a lo mejor ya desde algún punto de la historia ya sabemos que para allá va y la manera en la que construye alrededor de ese tópico todos los personajes, las situaciones, el desarrollo, la conclusión a la que llega, el final, los exquisitos finales que siempre nos dejan como que una sensación de desasosiego, una sensación de asombro, en mi caso, una sensación de mucha perplejidad ante el devenir de los acontecimientos, de verdad. Entonces, toda esa manera en la que Pilar Pedraza logra construir magníficamente historias alrededor de estos tópicos que sabemos que nos encantan porque nunca van a perder pues ese atractivo que tienen la verdad, ¿no? estos temas de monstruos, de brujas, del destino, de entre sueños, hay un relato también por ahí muy interesante donde algo que pasa en un sueño tiene consecuencias en la vida real. Entonces, estos temas que son tan interesantes y tan agradables, el que Pilar Pedraza con esta pluma y voy a retomar el primer punto, esta pluma tan magnífica y tan elegante pueda construir una historia muy atractiva, una historia muy fluida, muy dinámica y una historia que ahí sí es bastante fuerte, bastante robusta y estructurada, bueno, pues eso me ha parecido magnífico, me ha parecido un perfecto complemento entre la forma, el estilo y el fondo que es la narración sustentada en un tópico que nunca va a perder su encanto. Entonces, ese es el segundo punto por el cual yo destacaría pues este libro, ¿no? Por las narraciones y ya expliqué a qué me refiero con esto. Y el tercer punto, ¿saben qué? Los personajes. Aquí sí algo que creo que no he mencionado prácticamente con ningún autor que he reseñado, los personajes. Si bien las historias y ahorita que mencioné mis historias favoritas, sí de repente llegan a variar porque la verdad es que no todas me han gustado en la misma medida. Todos son buenos relatos, todos me han parecido buenos relatos, pero sí reconozco que hay historias que me han atrapado mucho más. Y de esas historias que me han atrapado mucho más, yo creo que el punto medular han sido los personajes, cómo los ha construido. Pilar Pedraza en sus historias salvo una o dos de este ejemplar no hace que el personaje hable, que sea ese narrador, que haga su soliloquio y que te metas directamente en su mente y en su piel salvo un par de relatos. La mayoría ella es la narradora omnisciente. Pero a pesar de esto, a pesar de que no en todos los relatos ella permita que el personaje por sí mismo tome la palabra, la manera en la que va esbozando sus sentimientos, sus facciones, ciertos pensamientos, ciertas ideas que llega a tener, ciertas angustias, ciertos escenarios donde pone al personaje y al pintar ese panorama, no sé, a veces de tristeza, a veces es de mucha soledad, muchos de los personajes de Pilar Pedraza, hay que decirlo, son personajes que están solos, que son inadaptados, pero no inadaptados porque ellos mismos, digo, a veces sí es por alguna circunstancia muy especial, pero en la mayoría de las ocasiones es porque han sido marginados, marginados como si fueran monstruos, como si fueran criaturas que deben de ser excluidas, parias, por situaciones sociales y como la mayoría de sus historias son ambientadas en tiempos antiguos, pues podemos entender y se hace bastante razonable, razonable para la época, no razonable porque así debe de ser, razonable para la época que así les hayan marginado, entonces al hacer estos planteamientos uno puede por momentos identificarse con el personaje, puede identificarse en el sentido de poder sentir que en esa circunstancia seguramente está experimentando mucha tristeza, soledad, abandono o coraje, rabia, a veces deseos de venganza o cierta apatía o insensibilidad, entonces Pilar Pedraza sin necesidad de ponernos adentro literariamente hablando de la mente del personaje y de escuchar lo que está pensando, si logra que nosotros pues hagamos este click con ciertas circunstancias que les están sucediendo, además los personajes insisto, no todos pero si varios me han parecido bastante singulares pero bastante singulares en sus planteamientos y muy consecuentes porque de acuerdo a la historia que nos están planteando uno entiende por qué son así uno llega a ser a veces condescendiente incluso con ciertas conductas insanas que llegan a tener porque uno llega a comprenderlos y les simpatizan o por lo menos empatizan entonces esta construcción maravillosa de los personajes esta conexión que Pilar Pedraza logra que establezcamos con ellos y ahí cuando llegamos a veces a un final asiago que tienen los personajes creo que esa es parte de ese gran impacto que les decía en el final de esa perplejidad que me dejó de ese desasosiego porque como si logré entender al personaje y ponerme en su circunstancia y un poquito concebir lo que él estaba experimentando pues cuando llega a un desenlace desagradable pues ahí uno también sufre un poquito con ellos aunque al final la historia es muy consecuente y probablemente no podría haber sido de otra manera pero uno uno lo disfruta insanamente ese final vale entonces bueno pues ese es el tercer motivo ahora les voy a recomendar como les digo hay algunos relatos les voy a mencionar con los que yo no hice tanto click para que tengan esa consideración y les voy a decir por qué y con cuáles definitivamente yo recomendaría que los lean mi posición muy subjetiva de la carreta de las osamentas Mater Tenebraru Mater Tenebraru un relato breve de un aprendiz de bruja todo en ese relato me encantó y es un relato muy gótico muy oscuro todo en la noche en un cementerio decapitados robo de cadáveres pociones crueldad todo me ha fascinado y tiene un encanto adicional a este relato que ahorita se los voy a mencionar Las novias inmóviles que es la mininovela que les decía Las novias inmóviles es una mininovela preciosa de principio a fin desde la primera página el suceso que narra que es la caída de una carreta una barranca y un científico por ahí loco enfermizo que trata de hacer algo con los cadáveres que encuentra desde la primera página ya te atrapó y no decae en ningún momento la acción aunque trata de muchas cosas porque trata de muchas situaciones o sea no se va solo por la línea del científico loco no, no, no trata de la vida de ciertas personas desafortunadas trata de un tipo de sociedad bastante remilgada trata de este tema de la experimentación trata del amor oscuro y enfermo o sea no quiero darles más spoiler pero a pesar de que es muy largo porque es una mininovela son 53, 135 80 páginas prácticamente me ha encantado y aquí es el otro encanto se conecta con Mater Tenebrarum porque Mater Tenebrarum es un spin-off de las novias inmóviles porque un personaje que sale en las novias inmóviles es el protagonista de Mater Tenebrarum entonces yo les lean primero más bien bueno yo sugeriría las novias inmóviles y luego Mater Tenebrarum de aquí no me gustó mucho Tristes Salles del Águila Mexicana se me hizo un texto no sé no le entendí mucho muy lírico muy poético pero no le vi muy encanto mucho encanto Deros Melancólico anfiteatro es que anfiteatro es que aquí muchos son buenos anfiteatro es buenísimo y el personaje de repente el patetismo que es lo que les decía que destila te hace que tú también te desesperes con su indecisión con su inseguridad con su temor y el final es un increíble final Balneario Balneario también es muy bueno el mejor abono el mejor abono ¿saben qué? el mejor abono es una historia que va a dar un tremendo lo van a sospechar lo van a sospechar en algunas partes pero cuando lleguen al final va a dar un tremendo giro de tuerca es una historia de una mente extremadamente enferma cruel que nunca lleva a cabo ningún acto de crueldad ni el más mínimo o tal vez a lo mejor uno pequeño matar una cucaracha pero es una mente extraordinariamente cruel fría calculadora pero por algún motivo uno no puede decir que es mala esta persona léanlo el mejor abono es que también Mascarilla se me hizo muy interesante porque es un relato de un tipo de vampiro pero a ver si ustedes a mí me ha costado cacharle a ver si ustedes identifican dónde está el vampiro o la vampira o los vampiros ahí y de lo último La muerte sobre ruedas Amigo del hombre que es un relato muy sencillo es un relato contemporáneo pasa en un aeropuerto es un relato super abierto super interactivo léanlo y me encantaría Amigo del hombre que pongan aquí qué fue lo que pasó al final porque al final un personaje agarra y saca algo de su bolsa y lo pone y me encantaría que me digan qué fue lo que el personaje sacó de su bolsa y puso en la mesa en donde estaban ahí y que causa una tremenda conmoción espantosa en un personaje y en otro se ríe me gustaría que ustedes me digan qué entendieron ahí y los ojos azules que los ojos azules jugó con mi mente de la historia era esta pasó a esto y se regresó en esto pero al final terminó en esto si es una historia que juega en dos mundos en dos mundos es lo único que les puedo decir y me ha encantado también y además es muy breve entonces así la pueden leer rapidísimo y es donde van a ver por ejemplo lo que les decía de el tratamiento que tiene Pilar Pedraza para que a lo mejor un tópico que ya conocemos lo pueda renovar refrescar con su estilo muy peculiar y bueno amigos entonces Arcano 13 cuentos crueles de Pilar Pedraza es la recomendación de esta semana y para la siguiente semana un ejemplar que les había preguntado incluso subí un video a YouTube y ganó una votación vamos a tener a un favorito de la casa que es Clark Ashton Smith miembro de primera línea del círculo de Lovecraft y que brilla por méritos propios Hiperboria y otros mundos perdidos vamos a reseñar este magnífico volumen bueno pues muchas gracias espero que se encuentren muy bien que sigan teniendo un excelente sábado si tienen alguna duda algún comentario alguna petición bueno pues déjenla aquí en la caja de los comentarios para mí siempre es un gusto leerlos y que sigan teniendo un excelente día gracias 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 Gracias.